No quieres ver, pero ves igual Tu pradístico te prohíbe cegar Esto ves que iba a pasar Si el agua no pudo correr, terminar Se acaba el tiempo, no busques solución La infección del hombre ya contagió Es momento de todo realidad Antes que las sombras te impido el trabajar Has programado la destrucción Imperfecta y volás creación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!